Otra A ver ¿Cuál quieren escuchar para despedirnos? Amor Eterno El Siete Mares El Siete Mares Bueno Son de 500 la canción Apútenle 500 a la señora por favor Ahí les va, El Siete Mares Ahí les va el pilón Soy marino, vivo errante Rezo para los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Destanqueando los peligros Que vengan los siguientes mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le habla la mujer que viene Y solo el mar me contesta Mira, no llores, marineros Llegando conmigo a mí Como un amor Y acá se muerdo Llegando conmigo a mi madre Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegaré sin mi vecino Estrellita marinera Compañera de nosotros Que noticia tienes ahora Yo mismo un amor y yo casi muero Un cariño, un cariño, un cariño Pero esa no fue mi vida, navegar Es mi destino Ahora sí, hay que ir Gracias Muchísimas gracias A Mariachi Siete Mares Queremos pedirles que no se bajen del escenario Porque invitamos a la directora de cultura De este gobierno municipal A la licenciada Irma Mesa Etienne Para que pase a tributar este agradecimiento A nombre del gobierno municipal de Tampico Por esta magnífica actuación Que en este muelle de tradiciones Danza y música en el puerto Nos han brindado esta agrupación musical Que tan alto ponen el nombre del folclor en nuestra región Y ahora Y ahora